hola amigas y amigos bienvenidos sean a este canal me da mucho gusto que me estés acompañando en este vídeo ya que vamos a aprender a realizar este hermoso par de aretes y no quiero que te quedes sin ellos no olvides que te puedes suscribir a este canal es totalmente gratuito y así nos estaremos viendo de dos a tres veces a la semana que es cada que actualizó los vídeos también realizo diferentes trabajos por ejemplo tengo unos por acá que he realizado anteriormente son estas argollas muy hermosas que hacen juego con un collar que está preciosísimo tengo por acá estos vídeos estas flores del vídeo anterior y tengo muchísimos más trabajos que te pueden interesar así que si no estás suscrito no sé qué esperas y también si eres nuevo te puedes dar una vueltecita por el canal ya que tenemos casi dos años subiendo contenido así que ya te imaginarás la cantidad de cosas que tenemos de collares gargantillas pulseras anillos etcétera etcétera así que no te olvides y no te vayas sin suscribirse a este canal activar la campanita de notificaciones para que cada que subo un nuevo vídeo te esté apareciendo y así no te pierdas de ninguno el día de hoy les quiero compartir esta foto que me envió eugenia victoria a través de mi facebook personal y ella realizó el ojito turco que yo realicé en aretes pero ella lo realizó en una medallita muy pequeña una medalla chiquitita y le realizó su par de aretes que combinan con los colores del ojito turco les estaré dejando una pestañita por acá arriba por si quieres realizar el ojito turco y ya tú decides si lo quieres como una medallita como unos aretes como una aplicación para una gorra una prenda recuerda que puedes usar tu imaginación y utilizarlo para lo que desees yo creo que es todo por el vídeo de hoy recuerda que los materiales los puedes conseguir con rebeca marín material para bisutería es nuestra proveedora de material y en todos los vídeos les dejo en la descripción del vídeo sus enlaces a sus redes sociales para que ustedes puedan ir y adquirir sus productos ya que ella ahorita por ejemplo tiene una unas ofertas y también en cada pedido que tú haces también te envía algunos esquemas para que tú realices algunos diseños y lo mejor por ejemplo al por acá tengo algunos esquemas que mandan aquí con su logo y te manda los colores y los códigos que vas a utilizar ahorita por la temporada me envió esta calaverita de dulce muy hermosa y también esta calabacita y también vienen acá los colores con sus códigos y todo súper claro para que lo puedas entender así que no olvides hacer tu pedido con ella ya que envía a todo el mundo y así puedes realizar tus accesorios tal cual en el vídeo ahora si comencemos los materiales que vamos a utilizar son chakiras color negro opaco el número 11 0 su código es 23 980 chakiras color amarillo limón opaco su código es 83 110 y chakiras color naranja lustroso o naranja aperlado su código es 98 140 igual es el número 11 0 al igual que todas las chakiras que utilizamos en el canal agujas finas del número 15 y lo omega del número 30 en este caso estoy utilizando negro porque no sé por qué pero me gusta más utilizar en este color creo que ya se habrán dado cuenta unas tijeras y nuestros brochecitos de aretes en este caso yo estoy utilizando estos juguis gruesos y los voy a sacar para que los vean mejor son este tipo de brochecitos muy bonitos y se abren de esta forma recuerden que los materiales los pueden encontrar con rebeca marín material para la bisutería como les comento en la descripción del vídeo les estaré dejando sus enlaces para que vayan y adquieran sus productos tomamos nuestra aguja e hilo y vamos a tomar una chakira color negro una color amarillo color negro color amarillo color negro amarillo color negro amarillo negro y amarillo en total tienen que ser 8 chakiras en total con los dos colores pasamos casi al final de nuestro hilo y vamos a sostener de esta forma pasamos nuestra aguja de abajo hacia arriba por todas las chakiras pasamos sin soltar este hilo y ahora vamos a realizar un nudo doble con ambos hilos una vez que ya realizamos nuestros dos nudos vamos a tomar nuestra aguja y vamos a pasar por estas dos chakiras pasamos muy bien y ahora vamos a tomar una chakira color negro una color amarillo negro amarillo y negro y vamos a pasar por la siguiente color amarillo y ahora vamos a tomar la misma cantidad de colores y pasamos por la siguiente chakira color amarillo continuamos colocando la misma cantidad de colores y vamos a pasar por esta color amarillo y pasamos por esta color amarillo ahora vamos a tomar la misma cantidad de colores y vamos a pasar por esta color amarillo con la que iniciamos y pasamos pasamos tomamos nuestra aguja y pasamos por estas dos chakiras y ahora vamos a tomar una color negro una color amarillo y una color negro y pasamos por esta color amarillo pasamos por esta color amarillo y 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 pasamos por esta color amarillo Tomamos una color negro, una color amarillo y una color negro Y pasamos por esta chaquira color amarillo Tomamos una chaquira color negro, una color amarillo y una color negro y pasamos por esta color amarillo Continuamos colocando una chaquira color negro, un amarillo y una color negro Y pasamos por esta color amarillo Continuamos colocando la misma cantidad de colores Y pasamos por esta color amarillo Pasamos Tomamos una color negro, una color amarillo y una negro Y pasamos por esta color amarillo Con esto cerramos esta vuelta Y ahora vamos a pasar por estas dos chaquiras hasta salir por esta color amarillo Muy bien, antes de continuar voy a cortar mi hilo Que por acá me anda estorbando un poquito Muy bien Y regresamos justo a esta parte Vamos a tomar una chaquira color negro, amarillo, negro, amarillo y color negro Y pasamos por esta color amarillo Pasamos Tomamos una chaquira color negro, amarillo, negro, amarillo y una color negro Pasamos por esta color amarillo Voy a ir rotando mi trabajo Y vamos a continuar colocando la misma cantidad de colores Pasamos por esta color amarillo Pasamos por esta color amarillo Tomamos la misma cantidad de colores Pasamos por esta color amarillo Voy a rotar mi trabajo de esta forma Tomamos la misma cantidad de colores Y pasamos por esta color amarillo Y pasamos por esta color amarillo Continuamos colocando la misma cantidad de colores Y pasamos por esta color amarillo Voy a rotar de esta forma Y continuamos colocando una color amarillo Colocando una color amarillo Colocando una color amarillo Colocando una color amarillo Negro, amarillo y negro Y pasamos por esta color amarillo Por último vamos a tomar la misma cantidad de colores Y pasamos por esta color amarillo Y pasamos por esta color amarillo Con esto finalizamos esta vuelta Y para pasar a la siguiente Vamos a pasar nuestra aguja por estas dos chaquiras Saliendo por esta color amarillo Pasamos Y ahora vamos a tomar 5 color naranja Pasamos por esta color amarillo Y tomamos Y tomamos una color negro Pasamos por esta color amarillo Tomamos 5 color naranja Y pasamos por esta amarillo El día de hoy estoy utilizando un color naranja Aperlado Por eso se ve un poquito Muy brilloso en la cámara Vamos a tomar una color negro Y pasamos por esta color amarillo Como les comentaba Se ve muy muy brilloso Porque tengo mi lamparita encendida Entonces refleja un poco Pero el color En la vida real Viendo los colores Se ve hermoso Tomamos 5 color naranja Y pasamos por esta color amarillo Tomamos una color negro Pasamos por esta color amarillo Tomamos 5 color naranja Pasamos por esta amarillo Y pasamos por esta color amarillo Y pasamos por esta color amarillo Tomamos 5 color naranja Y pasamos por esta color amarillo 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 Tomamos 5 color naranja Pasamos por esta color amarillo Pasamos por esta amarillo Tomamos una color amarillo pasamos por esta color amarillo tomamos 5 color naranja pasamos por esta color amarillo tomamos una color negro y pasamos por esta color amarillo tomamos 5 color naranja mandarina y pasamos por esta color amarillo tomamos una color negro pasamos por esta color amarillo aquí termina esta vuelta y para continuar subimos por estas 2 color naranja vamos a tomar 5 color naranja y pasamos por esta color naranja ahora vamos a tomar una chaquira color naranja una color negro y una naranja y pasamos por esta chaquira tomamos 5 chaquiras color naranja y pasamos por esta chaquira tomamos una naranja una color negro y una color naranja y pasamos por esta chaquira tomamos 5 color naranja pasamos por esta chaquira tomamos una naranja una color negro y una naranja pasamos por esta chaquira tomamos 5 naranja tomamos 5 naranja pasamos por esta chaquira tomamos una color naranja una color naranja una negra y una naranja y pasamos por esta chaquira y pasamos por esta chaquira vamos a continuar realizando lo mismo tomando 5 chaquiras color naranja y pasamos por esta chaquira tomamos una naranja una color negro y una color naranja y pasamos por esta chaquira continuamos tomando 5 color naranja pasamos por esta chaquira tomamos una naranja una negra y una naranja pasamos por esta chaquira tomamos 5 color naranja y pasamos por esta chaquira tomamos una color naranja una color negro y una naranja pasamos por esta chaquira tomamos 5 color naranja y pasamos por esta chaquira tomamos una naranja una color negro y una color naranja y pasamos por esta color naranja ahora vamos a tomar ahora vamos a tomar nuestra aguja y vamos a subir por estas dos color naranja muy bien vamos a tomar 5 chaquiras color naranja pasamos por esta chaquira ahora vamos a tomar 3 color naranja y pasamos por esta color negro tomamos 3 color naranja pasamos por esta color naranja voy a rotar un poquito tomamos 5 color naranja pasamos por esta chaquira tomamos 3 color naranja pasamos por esta color negro tomamos 3 color naranja y pasamos por esta color naranja y pasamos por esta chaquira tomamos 3 color naranja y pasamos por esta color negro tomamos 3 color naranja tomamos 3 color naranja pasamos por esta chaquira tomamos 5 color naranja pasamos por esta chaquira y pasamos 3 color naranja y pasamos por esta chaquira tomamos 5 color naranja pasamos por esta chaquira tomamos 3 color naranja y pasamos por esta color negro tomamos 3 color naranja pasamos por esta color naranja tomamos 5 color naranja pasamos por esta chaquira tomamos 3 color naranja pasamos por esta color negro vamos a estar realizando lo mismo hasta llegar a este color negro vamos a estar realizando lo mismo hasta llegar a este color negro tomamos 3 color naranja pasamos por esta color naranja y aquí finaliza esta vuelta para continuar vamos a subir por estas dos chaquiras y quedamos en esta chaquira vamos a tomar 5 color naranja y pasamos por esta color naranja pasamos tomamos 3 color naranja pasamos por esta chaquira color naranja ahora vamos a tomar 1 color negro y pasamos por esta color naranja tomamos 3 color naranja pasamos por esta color naranja tomamos 5 color naranja y pasamos por esta color naranja y pasamos por esta color naranja tomamos 3 color naranja pasamos por esta color naranja tomamos 3 color naranja pasamos por esta color naranja tomamos 5 color naranja pasamos por esta color naranja y pasamos por esta color naranja tomamos 3 color naranja pasamos por esta color naranja tomamos 3 color naranja pasamos por esta color naranja y vamos a continuar realizando lo mismo hasta llegar a esta color naranja y lo que voy a seguir tomas la zinc tomamos 4 symmetry tomamos la номeta tomasar tom Sowasar tomasar tomasar tomas观 aud controle Ahora vamos a tomar una color negro, pasamos por esta Shakira color naranja y tomamos tres color naranja, ahora pasamos por esta color naranja, pasamos y ahora lo que vamos a hacer es pasar por estas tres color naranja y ahora por esta también, ahora vamos a tomar tres color naranja, pasamos por esta color naranja, tomamos dos color negro y pasamos por esta color naranja, pasamos, tomamos tres Shakira color naranja, pasamos por estas tres color naranja, tomamos tres color naranja y pasamos por esta color naranja, tomamos dos color negro, pasamos por esta color naranja, tomamos tres color naranja, pasamos por estas tres color naranja, tomamos tres color naranja y pasamos por esta color naranja, tomamos tres color naranja, pasamos por estas tres Shakira, tomamos tres color naranja, pasamos por esta Shakira, tomamos dos color negro, pasamos pasamos por esta color naranja y vamos a continuar realizando lo mismo en todos los pétalos. Mad�� Schulz huele blancos, tomamos tres color naranja y aquélicos bloques. ¡Pues dadas! La moda de gasteel cupa emocional se a seguir sin un ratito, y aguanta va a camisa lo largo para poner en un adquivo, sin turo naranja, pasamos de agreta hasta la manera final. Estou saliendo con una zona clear y estamos pendientes de la flor, no lo vamos a colar, uardamos tres color naranja, tomamosites hasta las indemas, estos mendومUnOK, que las escenas, tomamos leaning, por un chalecada acasunonto, nece, y sumbolones blanca estaba pequeñigo, pero tango ahí un color preferida, y ya está Shadow Scott. Pasamos por esta color naranja, ahora vamos a tomar dos color negro. Pasamos por esta color naranja, tomamos tres color naranja y pasamos por esta color naranja, pasamos y ahora vamos a pasar nuestra aguja por todas estas chaquiras hasta llegar a esta parte. Pasamos, vamos a tomar tres chaquiras color negro, vamos a tomar nuestros ganchitos de arete. Muy bien, yo voy a utilizar estos, voy a pasar y voy a tomar otras tres color negro. Perfecto, ahora voy a pasar por esta color naranja. Y ya es cuestión y gusto de cada quien si desean reforzar y esconder y quemar el hilo y así es como queda nuestro par de aretes. Muchas gracias por quedarte hasta el final de este video. No olvides regalarme una reacción, un me gusta, un comentario en la partecita de acá abajo ya que me ayuda demasiado a que YouTube nos siga recomendando y más gente vea este tipo de contenido y se enamore de este bello arte. Es todo por el video de hoy, muchas gracias y hasta la próxima.